mis queridos y mis queridas espero que estén teniendo un día lindo lindo bienvenidos a mi canal yo soy alexa lópez y el día de hoy nos vamos a reír nos vamos a relajar porque necesitamos más de este tipo de contenido anti estresante en nuestras vidas para problemas en la vida y en el mundo ya tenemos un montón por eso es que decidió relajarme un poco más con este tipo de vídeos y es que aquí tenemos a jo jorge falcón una vez más este gran comediante mexicano que con sus expresiones corporales su música y todo nos hace reír y relajarnos como siempre aquí va a estar el link en la descripción y recuerden ir al canal a suscribirse a dejar sus likes al igual que lo hagan por aquí mijos oigan no les cuesta nada y si me apoyan un montón ya saben que lo único que tienen que hacer es dejar su like suscribirse a mi canal y activar la campanita los espero en mis otras redes sociales en todos estoy de la misma forma como alexa lópez con tiktok instagram facebook y en todas estas todas por allá nos vemos ahora sí mijos a lo que vinimos vamos a lo que te truje que tal familia bonita bienvenidos a mi canal esta vez les voy a platicar sobre sobre una de las de las grandes plataformas de lanzamiento de artistas como lo fue siempre en domingo esta vez recordar volver a vivir en 1981 viene sammy davis júnior a méxico y entonces en esa ocasión se llenó de políticos de artistas de gente del medio se llena el patio en ese tiempo se presenta sammy davis júnior y me invitan a mí a abrir el show de sammy davis júnior en ese tiempo uno de los grandes políticos y buen amigos de un servidor me recomienda con con raúl velasco para el programa siempre en domingo y así es como comienza todo como comienza otra gran otra gran aventura otra otra gran sorpresa para mí de las lindas que me ha dado la vida si siempre en domingo siempre en domingo raúl velasco al principio le usaba un poco de trabajo decir mi nombre pero con muchos programas que me hizo el favor de invitarme pues se lo aprendió muy bien un tipo muy especial muy estricto y había que hacer un humor muy light era el humor que a él le usaba y para ustedes en estos momentos les presento una serie de charmuscas cuentos como le quieran llamar directamente desde siempre en domingo recordar volver a vivir ay que chévere esta introducción charmuscas de buen humor charmuscas y ese aplauso para un rato de buen humor dicen al mal tiempo buena cara vamos a presentarles él viene con el sentido del humor de siempre con ganas de divertirlos y con el ánimo elevado jorge falcón yo soy como soy jorge falcón gracias jorge falcón señores andábamos en algunos trabajando en algunos algunos estados de la república hermosísimos todos donde hemos ido y de pronto nos metimos a una feria ganadera que simpáticos ustedes han visto como 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 mascan como mascan la palabra los bueyes como están estaba un toro viejo de estos así bueno no viejo eh no viejo porque el que lo anunciaba decía damas y caballeros este es un verdadero toro se me enteró un toro de dientes este sonido que hace este toro da 35 montas a la semana imagínate la pareja de esposos ahí dijo la señora 35 oíste oíste viejo oíste jajaja dice con la misma vaca claro que no oíste vieja oíste como duele eso comega como duele eso vaya como duele eso compadre como duele eso borrachitos borrachitos a ver si me sale de borrachitos que es tan difícil estaba un borrachito de esos así que estaban ahorita les voy a platicar el día que tuve un pequeño percance estaba en la esquina de mi casa así y de pronto señores quien yo perdón estaba así en la esquina de mi casa imagínate y de pronto me dice mi vecino mire nada más vecino como está lo llevo a su casa le digo no de allá vengo no total estaba el borrachito hablaba por teléfono primero contestó dice bueno hablo al manicomio le dijeron no aquí no tenemos teléfono bueno gracias el mismo borrachito volvió a marcar bueno a qué hora son está hablando al monte de piedad por eso entienden mis melón como duele eso venga como duele eso vaya como duele eso compadre como duele eso a ver mi gorro de gallego está por ahí rápidamente mi gorro de gallego venga venga gallego desvelado gallego desvelado estaba un galleguito desvelado así oye como has estado mal cansado ando muy desvelado dice por qué dice figúrate que tengo arriba de mi techo hay un gato un gato que se pelea con otro entonces apenas me empiezo a dormir como a las 12 de la noche y los gatos pelean como puede ser el sonido y ya me estoy quedando dormido como a las 12 de la mañana y los gatos siguen peleando me dan a las 5 de la mañana y el gato hombre mira no puedo dormir hombre jolines dice el otro hombre no te preocupes agarra ese gato llévatelo 5 kilómetros fuera de toda la ciudad y ahí lo tiras en un lote baldeo lo amarras y hay que se quede a los dos días se lo encuentra y dice oye qué pasó con lo del gato y seguía con las ojerotas así dice pues el gato se sabe el camino voy lo dejo y cuando regreso ahí está el gato dice oye no seas tonto llévatelo 15 kilómetros fuera de la ciudad lo echa y le tapa los ojos para que no vea porque como que se fija el gato le hace así te lo llevas 15 kilómetros fuera y dice fíjate bien lo amarras con un hilo lo amarras en alguna cadena y hay que se quede a los 3 días otra vez dice cómo te fue con el gato qué crees creo que hasta el gato se sabe un atajo hombre llega primero que yo ay no dice ya sé esto no falla fíjate bien llévate al gato 50 kilómetros fuera de aquí te subes por la montaña bajas por la lareda te vas por el río hay unas cuevas lo metes en una bolsa le amarras una pedra y lo tiras en la cueva hombre asunto resuelto se lo encuentra el gallego a la semana igual desvelado qué pasó con el gato y yo oye si no es por el gato no regreso hombre señor juez que me vengo a cazar dice firme aquí dice yo no sé firmar dice bueno entonces la huella dice ella tampoco sabe señores el humor de la costa que se ve es tan bonito se suben dos muchachas dos muchachas son camión y ya ves que luego cada número que se ponen en la costa ahí venía el camión se empezó a llenar una de las amigas la empiezan a vender con permiso con permiso ya estaba hasta el fondo y el otro le empieza a gritar ya ves cada nombre eres mira maricruz eres mira maricruz y el otro gato no me estoy quitando no me gustaba que le hiciera no me quito 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 eres mira maricruz que quieres dice no tienes por ahí uno que cante que cante dice porque y aquí hay uno que como toca por los caminos del sur para que vean ustedes que a veces las apariencias se engañan llega también un costeñito un muchacho dice oye mija la chamaca estaba lavando ahí con la jícara y cantando ya sabes y me da un chaval y eso trae pegado otra vez pegado y de pronto el chamaquito llega y dice oye mija no quieres que te enseñe una cosita que te va a gustar ya ves como hablan y el chamaquito vamos a lo oscurito te voy a enseñar una cosita que hasta me la vas a pedir dice el chamaquito y te deja rame que ha dejado su papá ahorita tu puñito ahorita que yo pues el chamaquito insistiendo y estaba guapito el chamaquito bonito así de esos chamacos así que tenía hasta su lavadero bueno ya esta es una lavadora y le dice vamos a lo oscurito y dice la chamaca ándale pues los jovencitos en edad en edad bueno pues vamos a lo oscurito si no me lo enseña se lo arranco llegan a lo oscurito y dicen mira mi reloj de los nuevos tiene lucecita te dije que te iba a gustar por los caminos en su raya vamos a estar está muy lindo ese chiste muy inocente señores esto va dedicado para todas las niñas niñas aquí preciosas guapas cuídense eso ¿saben por qué les digo que se cuiden no sean celosas viene caminando un muchacho traía a la domadora ¿ya ves cuántos? que la domadora que le dicen también a las señoras por ejemplo la chamarra de cuero dice ¿por qué? dice mira cuestan caras se arrugan rápido y duran pero ¿por qué digo esto? tienen que cuidarse de veras viene la señora agarrando al caballero venían así por la playa y de pronto aparece una muñequita 22 años cadera ancha cintura breve calza del 9 y como la mueve y viene caminando la muñequita y ya ves uno traía aquí a su freno de mano y ya ves viene uno así y quisieras que los ojos se hicieran como de iguana así para voltearlos así y viene la muchacha caminando con una cadencia así y el otro así apenas alcanzado a ver y ya ves que y como traes aquí el freno de mano chico pellizcote el freno de mano y la señora así se ven señoras para que no la Tabi 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 tienes vergüenza Tabi no estoy ciega Tabi Tabi nomás ves una muchacha más bonita y más joven te olvidas que eres casado dice no si es cuando más me acuerdo señores pásame mi gorra de Chito les voy a presentar a Chito 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 muchachito Chito es un muchachito el del chiste le dice ¿Qué dice Chito? yo sé que soy feo pues el otro día me estaba viendo en el espejo y le dije a mi mamá cuando no quieran hacer las cosas no las hagan Chito Chito es un muchachito que viene pasando por una barranca con los amigos ahí vienen cantando y un chamaco y Chito no conocía el eco y dice uno de los chamacos y en la barranca y que se espanta Chito como no vio a nadie y otro chamaco malora hola pues no había nadie en la barranca el eco hola 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 y Chito espantado le dice ahora tú se asoma Chito y dice dijo el eco ¿Qué? gracias señores buenas noches que Dios cuide cuídense mucho gracias ¿qué te pareció? si te gustó mi canal suscríbete dale like activa la campanita y corre la voz seguiremos con lo mejor de lo mejor del buen humor estuvo muy chévere me hizo reír estas son como unas secciones que él como que sacó en un programa más bien de lo que había hecho en un programa y le está mostrando a la gente y contándole y explicándole ah mire esto se grabó en tal tiempo lo hice con tal persona que me invitó a su programa no sé me parece algo como muy chévere porque les permite a la gente que lo siguen pues conocer un poquito de las condiciones de cómo se dieron estas presentaciones y al mismo tiempo pues recordar su humor así que está muy chévere oigan cuando él hizo esa presentación ahí decía que era el año de 1992 o sea yo ni había nacido imagínense y todavía que haya un comediante con una trayectoria tan larga con tantos años en la comedia y que la gente lo siga recordando que la gente lo siga apreciando y lo siga escuchando como con tanto fervor me parece algo bien bonito definitivamente no es fácil ser comediante siempre lo he dicho y es que él se nota que tiene un talento para la música para la imitación para hacer las caras hay que tener una personalidad muy completa muy grande y organizar muy bien las ideas no crean que es fácil no es fácil estuvo buenísimo el chiste de los gatos a mí personalmente me gustan los chistes de las historias no sé como que lo tienen a uno ahí todo todo entretenido con la historia a ver qué va a pasar y estuvo excelente el del gato todo si no hubiera sido por el bendito gato no sé cómo volver a mi casa le salió más a ver el gato que él mismo estuvo buenísimo el de la mujer ahí con ah recuerda cómo fue que si que justamente por ver una mujer más joven y más bonita pues le recordaba que como era la esposa tal cual oigan pero es que que creen todo en la vida tiene un ciclo o las mujeres no son jóvenes y bonitas por siempre y menos cuando han sacrificado su parte física por darle una familia al esposo por darle hijos por darle todo así que no inventen no sean así oigan porque qué tal pero en general todos los chistes estuvieron buenísimos me gusta mucho su humor creo que es un humor limpio es un humor tranquilo por lo menos este que estaba mostrando aquí y justamente él decía no es que es que dependiendo como que la presentación pues antes tenían que ser un poquito más precavidos porque muchos de estos shows se presentaban en televisión también hoy en día es como más abierto el tema por las redes sociales y todo pero bueno a mí me ha encantado el video me he divertido y me he reído muchísimo ustedes cuéntenme cuál fue su parte favorita y cuál otro video me recomiendan de él o de otro cualquier otro comediante mexicano o comediante en general no importa ustedes cuéntenme a mí me encantan este tipo de videos porque me relajan me permiten reírme y me parece que estas sesiones están muy chéveres así que voy a seguirlas buscando recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil lo pueden hacer por medio de ese like que se suscriban al canal y que activen la campanita no les cuesta nada y si me apoyan un montón recuerden que los espero en mis otras redes sociales tiktok instagram y facebook ha llegado la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito 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 ¡Gracias!